¡Pues nada chicos! Estamos en Point Prometheus para ver si acabamos ya con todo esto. Creo que quedan dos capítulos justamente, así que dos capítulos que... Este creo que es uno un poquito largo, pero los demás están bien. Vale, vale. ¿Buscas pelea? Cuenta conmigo. Pero yo tengo todo el Adam de la ciudad, amigo. Y ahora, vamos a darle un cabello. ¿A qué esperas? Ve a por ese idiota. Encuentra a Point. Vamos a por ese cobrón. Sí, pero... Tengo a ese capullo justo detrás. No quiero ni verlo caminar. Es que no tengo más de la, tío. ¿Quién quiere que haga? ¡Baja aquí! Sí, pero me voy. Última oportunidad, chico. Date media vuelta ahora. Yo os dejaré este pugurio aquí ya fraucao. Sigue adelante y Radcliffe se convertirá en una pecera. ¡Mierda! Lo has dejado escapar. Necesito un momento para pensar. ¡Claro! No hay problema. ¿Qué onda has ido? Encuentra a un Big Daddy y registra su cuerpo. Te sugeriría que buscaras uno muerto. ¿Ves el sistema de control del traje? Muy bien. ¡Cógelo! Ese es el primer paso para convertirte en uno de esos asquerosos Big Daddies. La única forma de cruzar la puerta por la que se ha metido Fontaine es hacer que te la abra una pequeña. Y únicamente confiarán en ti si tienes el aspecto de uno de esos enormes brutos apestosos. E incluso suenas y hueles igual que ellos. Este capítulo es el que os lo decía, sí. El que había que convertirse en Big Daddy. Pues... Vamos a hacer esto. Aumento del daño. Sí, aumento del daño. Y como no tengo nada de... Bueno, tengo... Claro, trae ahora. Voy a ir a hostia limpia. Hasta conseguir todo. Porque no podemos acceder por ahí. Porque no necesitamos el traje de Big Daddy. Es que claro, con esto tardo años. ¡Felicita conducta de alguien! Aquí hay algún sitio que pueda... Ahí, ¿qué ha pasado? Es que no hay ningún sitio de esto. Pues nada. Estamos en la forma de convertirse en Big Daddy y creo que no. ¡Vamos a mi pequeña! ¡Oh, un respiro! ¡Hay tres cosas que odia el parásito! ¡El libre mercado! ¡La libre voluntad! ¡Y los hombres libres! Aquí no hay nada más. ¡Oh, esto es lo que he necesitado ellos! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Máquina es prendedora! Pero, ¿hay más? Porque necesito por cojones. Bueno, los sitios que no he descubierto aún. Aquí creo que había otro sitio. Ah, vale. ¡Hostias! Aquí es donde conseguirán la caja de bombar. Como uno de esos bigdades. Repugnantes criaturas. ¿Quién es el... ¡Nos cojas! ¡No soy una mala persona! ¡Sí! ¡De qué lo estoy deseando! ¡No huyas! ¡Ya espreuye! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Vamos! ¡Mira a tu alrededor, chico! ¡Creció una... ¡Vas a denunciar a la policía! ¡Chico que está! ¡Creción ya volvinito de salvarte! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! Necesito... ¡No seas amigo de Atlas! ¡¿Qué me abandona?! ¿Tienes miedo de mí, monstruo? ¡Devuélveme a mi niña! ¡Me cago en la puta, que no tengo balas! ¡Joder! ¿Cuándo entenderán eso? ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Ah! ¡La primera! Este es el último capítulo que coge la de las niñas O el último, no me acuerdo ¡Hostias! La primera vez Vale, es aquí lo de las voces Lo de la voz del Big Daddy Tiene que convertirte en uno de esos hombres de Ojalá te es una calle de doble sentido Esa germana está haciendo audiciones para el desfile de Frankenstein ¡Y ni tú eres el primero de la cola! ¡No puedes esconderte! ¡Uno menos! Quedan otros dos pasos Ahora solamente tienes que conseguir el traje y las pelomonas de los otros laboratorios ¿A qué esperas a una invitación oficial? A ver... Perdigo un explosivo... Es que no tengo... Es que no tengo... Es que necesito balas, tío, que no tengo balas... ¡No! ¡No! Voy a tener que quebundar a la gente ¡No la toques! ¡No! 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 ¿No hay nada interesante? Pues nada ¡Se creo que hay algo interesante aquí! ¡Oh! ¡No! 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 Vámonos, aunque aquí... A ver... Aquí ya no hay nada... Ah, tengo que ir ahí... Vámonos corriendo... Necesito algún sitio que vendan munición... Que ahora tengo que ir exacto... A ese sitio me faltaba por ver, pero da igual, tengo que ir aquí... Que es todo recto... A la mano, chico... Te has metido demasiados plásticos para verlo... Vuelve con la mano... Conseguirás... Criamos a las pequeñas para que se les quedaran grabados ciertos odoles... Las feromonas... Pero esto no es como ponerse un After 6... Necesitarás tres aplicaciones industriales... Entonces... Atraerás a las pequeñas como la piel a las moscas... Tendrás que reunir tres feromonas para despedir... Y... No hay nada que unirte cuando consigas dinero, amigo... Me parece que... Tengo ya bastante... Munición como para acabar con todo esto... Áh... ¡Cuánto me alegro de no estar cerca! ¡Dios de todo dolor! No alcanzo a comprender por qué a las pequeñas... Les atrae el dolor de esas... ¡Pero monas! Sé por qué no pueden ser adultos... Pero por qué solamente niños, no... ¡Te has pasado de la raya conmigo, chico! Cuando esté ya frío y lígido, iré a casa de la marrata... Era de pedazos poco a poco, mocosa o mocosa, considerado tu legado. ¡Cambé con recuerdos! Un poco buenas habita la ciudadanía, pero tío, qué pena, ¿no? ¡Hostias! Nada, a este lado, frito. ¡Mierda! ¡Señor Pumpen! ¡Señor Pumpen! ¡No! ¡No! Vale, otra más. Solo queda una. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque es una puta música esa, me estás poniendo nervioso, tío. No sé... Vale, ya está. Las tres fueron buenas. ¡Mírate! Todavía conseguiremos convertirte en un Big Daddy, creo. Ya solamente nos falta una cosa, el traje. Dirígete a Escoltas Blindadas Face Safe. ¡Vuelve cuando consigas dinero, amigo! 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 Ok, el sitio ese está en... Creo que es este sitio. Sí, ¿no? Sí, por huevos eso es así Gracias señor, gracias por salvar A ver, regula de tónico de combate Mejora de salud, mejora de EVE, la hora de tónico tal Y... no sé Solo me falta mejorar las trampas La trampa de insectos Y no sé, mientras lo voy a dejar así Cuando Ryan ocupa este lugar Aquí es donde construyen sus mugrientos coches Sus Frankenstein Consigue las distintas partes del traje ¡Guida la mía! Esta no está más cheta ahora Me queda una niña a la conseguir aquí, supongo Vale Pues ya está, la última niña Creo que me falta en el siguiente capítulo Una o dos y ya está Porque no... ya fue al final del juego, casi Estás buenísima, tío Mira qué mona ¡Ay! Quiero agradecerte tanta amabilidad Te envío a otra pequeña con una muestra de nuestro aprecio Las botas Estaba convencida de que estaría aquí Miata Una lástima que las cosas salieran así, chico Tú y yo podríamos haber sido los amos de este lugar Ahora no te queda más que una larga y fría nada Maldita sea Tenían que enviar las botas de los Big Dadys aquí No a la maldita biblioteca Aquí clase de idiota que está contratando Ryan últimamente Estas chapuzas de mierda no pasaban con Fontaine ¿Qué es eso? Sé por qué no pueden ser adultos Pero por qué solamente niñas No consigo determinar por qué Pero sé que es así Fontaine dice Ah, un servicio menos que construir en el orfanato Es asombroso ver el efecto de la herramienta de su cuerpo quito Sus propias células sustituidas por las nuevas células madre en el mismo instante Que sufren el daño Estas niñas son prácticamente invulnerables Es una pena que no tenga el mismo efecto en un adulto Un hombre al que no se pudiera matar Se cotizaría mucho en el mercado La guerra es algo terrible Los japoneses mataron a todos los hombres de mi ciudad Salvo a Suchon Suchon tenía opio Opio, muy bueno Esta guerra también es terrible Pero no para Suchon Yo que tú daría media vuelta, chico Aquí no conseguirás más que disgustos Las niñas, ¿no? No es un buen principio Ahora voy a buscar un traje y un par de botas Vuelve, no vuelve, voy de aquí Aquí encontrarás El traje de vida revolución al 25% de existencia Pua Ok, falta de allá La resistencia. Siempre va agotado. La bota no sé dónde están. La biblioteca, se supone. Y eso sea la biblioteca, ¿no? No tengo ni idea. O no sea esto de... Sí, pero hay que pasar por aquí. Espectros. Solo es cuestión de tiempo que te des cuenta. Fonden era un temible hijo de puta. Pero Ryan es un tacaño hijo de puta. No se puede reutilizar el traje protector. Coge al hombre, le ingesta la piel y los órganos directamente al traje. Si no, el traje no funciona. Ryan dice que el Big Daddy es demasiado caro. Ryan puede irse a freír espárragos. Creo que esta ha sido la mejor grabación que he escuchado. No, por aquí no es. Yeah, por aquí. Aquí no hay biblioteca esa. ¿Es por aquí? Sí. Dime de mi cuerpo. Lo que sea. Es a mi pequeña. ¿A dónde crees que vas? Tienes que convertirte en un Big Daddy antes de poder atraer a las pequeñas. ¡Abajo culo! Escóndete en la oscuridad. ¡Te va mucho! ¡Aaah! 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 ¡Sí! Esto sí que es un Big Daddy. ¿Estás listo? Ahora ve al conducto de Little Sisters junto al terreno de pruebas. Pues ya está. Ya soy un Big Daddy. Ahora yo tengo el Adam. ¿Crees que este traje de hojalata es siquiera la mitad de lo que hace falta para meterme miedo? ¿A dónde piensas ir? ¿Tu vida? ¿Tu familia? ¡Son un cuento de hadas, chico! Tan reales como cualquier cosa que hayas leído en el periódico. ¡Pobre cabrón! Un monstruo sin madre. Fruto de un experimento científico. Tienes que hacerla salir de su escondite y entonces te dejarán cruzar la puerta. Vamos, golpea el conducto con la llave inglesa. ¡Hola, pequeña! ¡Significaría mucho para mí que trataras bien a las niñas! ¡Mis pequeños niños! ¡Claro que la voy a tratar bien! ¡Se estoy salvando todo el rato, tío! ¡Qué buena que es! Ahora tenemos que acompañarla a que consiga el Adam que quiere y eso. Pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo.